Las denuncias penales sumaron 472.369.658 quechales durante el 2013 y 2014, de acuerdo con cifras que presentó la Contraloría General de Cuentas. La titular de la CGC, Nora Segura, dijo que impusieron 97 denuncias penales contra distintas entidades, de las cuales 50 fueron por el mal manejo de fondos públicos el año pasado. Dentro del informe, las municipalidades son las que acumulan más denuncias, siendo Quetzaltenango la que encabeza los casos. Los más comunes fueron las faltas de rendición de cuentas y de renglones y de libros contables, además de no haber cumplido con la ley de contrataciones, entre otras. En algunos casos, han amenazado a los delegados de la Contraloría General de Cuentas, concluyó. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.